Bueno mi gente, seguimos aquí en Explosión TV, llegó el momento de la entrevista explosiva y venimos a invitarle para un super evento que se va a estar dando a cabo en Mayagüez y me encuentro con su organizador, Hey H&D, saludos Hey Saludos José, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias a Dios, todo bien Cuéntame, en el pasado unos eventos super especiales, quedaron brutales pero viene ahora uno nuevo por primera vez en Mayagüez Eso es así, ¿verdad? Como ustedes vieron, ¿verdad? Cubrieron la parte del evento el domingo 24 de abril que fue el cuarto de quinojazón de fiebre y ya para este próximo 29 de mayo vamos a estar trabajando lo que es el primer encuentro del Mazda En la Sultana del Oeste, ¿verdad? Nunca se había hecho un evento de Mazda de lo que son los autos rotativos y lo vamos a estar aquí trabajando ya para el 29 de mayo 29 de mayo Domingo 29 de mayo, el primer encuentro del Mazda Eso es así ¿Y qué podemos encontrar hoy, Hey? Oye, ¿verdad? Bien importante, esto es para autos Mazda, ¿verdad? Lo que son los Mazdas pistones y Mazdas rotativos, ¿verdad? Pero solamente estamos cubriendo esa línea, ¿verdad? Por el momento porque ya vamos a estar lícitos, vamos a estar trabajando otras marcas de vehículos Oye, pero vamos a tener una exhibición fenomenal, como suena, muchos carros de pista carros de Estados Unidos, carros que nunca han llegado aquí a la Sultana del Oeste van a estar diciendo presente el 29 de mayo y muchos premios, música en vivo actividades para los niños, premiaciones Un evento bien familiar Sí, completamente familiar Me llama mucho la atención que va a haber autos allí de pista y autos que nunca han estado en el área oeste Eso es así ¿Cómo te esperas la asistencia ese día? Pues mira, ya el movimiento está bien encendido, ¿verdad? Ya estamos a dos semanas del evento La realidad es que el movimiento está por encima de lo que estamos esperando Ya muchos autos confirmando personajes, ¿verdad? Que van a estar llegando de sorpresas al evento Oye, tenemos una actividad única, ¿verdad? Una actividad, como tú sabes bien, ¿verdad? Que es una actividad familiar Y oye, ¿verdad? Estamos bien contentos Los locos de que llegue el día porque es un evento, como te dije, nunca se ha hecho en el oeste Domingo 29, ¿desde qué hora? Desde las 8 de la mañana vamos a estar abriendo los puertones 8 de la mañana, domingo 29, para boletos Allí en la entrada Ahí mismo en la entradita, sí Vas a conseguir los boletitos Hacemos las filitas bien chéveres, ¿verdad? Y gracias a Dios Hasta ahora, gracias al municipio de Mayagüez también, ¿verdad? Y a la honorable alcalde Y vamos a estar ya trabajando próximamente Otros detallitos con los boletos Pero ya estamos cerca Para más información Carpa, que entiendo que todavía hay carpa Exacto Boletos que ya tú lo mencionaste E información ¿Dónde pueden ir o qué pueden hacer? Pues mira, nos pueden buscar en la página de Mazda Puerto Rico O en la página de Ford Letty Motion, ¿verdad? Cualquier duda o pregunta, inquietud que tengan Nos pueden contactar O nos pueden llamar al 787-382-652 Y les vamos a brindar toda la información Ok, agradecido contigo Seguro, gracias a ustedes siempre Mi gente, los invitamos a que asistan Vayan allí Y sean parte de la historia Nosotros seguimos aquí en Explosión TV ¡Gracias!